Bueno, yo les vengo a platicar de algo bien importante porque muchas veces nos preparamos mucho en el área profesional, estamos bien atentos hasta aprendernos todo en la materia, a tener nuestros títulos, licitaturas, universidades, doctorados, pero hay algo que a veces nos pasa, que es tener una estrategia de cómo vender nuestra imagen. Al final de cuentas, nuestra imagen es algo que nos ayuda precisamente a tener un plus en el mercado. Ahorita está comprobado que en la realidad, tú puedes tener muchos títulos, o sea, tener todo el conocimiento dentro de tu área, pero cuando te presentas a lo mejor en una entrevista dices, ay, tú sabes que sí, ve que súper bien, pero no me gusta tu imagen, o a lo mejor no me gusta tu manera en cómo te comportas, o la vibra que me transmites, ¿no? Entonces es algo que lo podemos ir trabajando desde nuestra apariencia, desde tener una conciencia en la personalidad, pues ahora sí que para poder sacar lo mejor de nosotros y inclusive también saber con quién nos relacionamos, porque el dime con quién andas y te diré con quién eres, pues nunca más, nunca ha estado más, pues, preciso, ¿no? Entonces, la clave aquí es que esto de tener un plan personal es trabajar con uno mismo. Yo te puedo decir mil tips, te puedo recomendar libros, te puedo decir yo cómo lo aplico, pero en realidad es algo que tú mismo lo tienes que ir realizando y trabajando diario. Ahora sí que inicias de sentirse bien, ¿no? Para lograr tus éxitos, para lograr tus sueños, así como nos han estado platicando, pues es creértelo, pero desde adentro. Ahora sí que esto de sentirte bien tiene que ser un trabajo interno. Y para esto les voy a dar cinco recomendaciones, que es un plan a seguir. Vamos a platicar un poquito de cómo podemos utilizar a favor la personalidad, cómo las relaciones interpersonales te pueden ayudar a mejorar, o usar así que crearte ciertos problemitas, cómo buscar un crecimiento a través del desarrollo profesional y personal. Obviamente siempre tiene que estar presente el tema de la salud. Y finalmente algo que es bien compuso y a veces medio complicado, que es cómo hacer un equilibrio entre la administración de tu tiempo y el dinero. Y primero empezamos con la personalidad, ¿no? La personalidad, pues ahora sí que muchas veces decimos, es que yo soy así, ¿no? Ni modo, de que me quieran como soy. Pero pues en realidad cuando trabajas en eso, un ratito te vas autoconociendo, cuando dices, bueno, pues tal vez esta personalidad sí pudiera como controlarla. Entonces aquí el chiste es cómo utilizar ese conocimiento de cómo eres, de por qué reaccionas a ciertos acontecimientos así, pues el tener el detrás, ¿no?, de por qué soy así, para lograr favorecer tu imagen, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros nos ven en la calle, a veces dices tú, me cae mal. O sea, la gente me cae mal, ¿por qué? Porque existe. A mí me pasó una vez algo bien chistoso que es, es que tengo una voz muy peculiar, la verdad es que siempre me reconoce, no hay así cómo evitar que no sepa el qué soy yo. Y una vez una maestra me dice, Nora, ¿puedes venir? ¿La acerco? Y me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema continuo. ¿Cuál? Me cae mal en tu voz. O sea, me caes mal porque tu voz no me gusta. Sí, mejor que me quedas en mi dios, ¿qué? O sea, ¿a mí qué? Y me dice, ¿y entonces si quieres pasar la manera? Mira, me acuerdo que me da contabilidad y dos números que han sido lo mío. Dice, si quieres pasar la materia en mi clase, te caes. Y yo, y yo soy súper platicada, o sea, yo platico hondo. Y me acuerdo que fue bastante complejo para mí al principio. Y yo, bueno, no le voy a hacer caso, porque al final de cuentas, yo, mi personalidad, que me conoces que soy muy parrachina, entonces, pues si le gusta, ¿no? Me arriesgo. Y empecé a platicar y todo, y una vez le dije a la maestra, maestra, ay, me da mucha pena que no le guste a mi voz, pero es que yo así soy. Y después me dijo, bueno, tú vas a decir la verdad, es que no me, no me gusta, es que no me guste tu voz, no me gusta lo que proyectes, porque yo quería ser como tú cuando estaba en la universidad, y yo, no, sí le coro, ya pasó su oportunidad. Entonces, en realidad, el problema aquí es que tú tienes que saber quién eres y saberlo, ¿no? O sea, defender que así eres. Entonces, la personalidad es uno de los puntos que hay que trabajar. Otra cosa bien importante que a veces no nos damos mucha cuenta es cómo nuestras relaciones interpersonales, pues, nos influyen de positivo a negativo en nuestra imagen. Como hay veces que tenemos amigos que, oye, te invito a correr y lo mañana va, ¿no? A lo mejor nunca he corrido, pero si amiguitos, igual ir al gozaco, ¿no? Pero como también hay, ahora sí que amistades con personas que te lanchan a la hora de negativo. Oye, no, no vayas a la escuela, o tómate otra, o toma, toma un rato, no, no seas nuevo. Entonces, el chiste es cómo estar consciente de lo que está en nuestro sector no nos ha ayudado a mejorar, o realmente a cambiar nuestra personalidad. Yo, sí, algo estaba muy consciente, es que yo he andado en todo, yo soy de Chihuahua. Y en Chihuahua, este, pues, da mucho esto de la onda vaquera y los cocos, todo este rollo, ¿no? Y yo no, no soy mucho, pero, este, me acuerdo que me dice una amiga, oye, no, te invito a rato, disfrazarte de vaquera, ¿no? Porque yo no soy vaquera, ¿para qué disfraz? Entonces, me disfracé de vaquera, me puse botas, me puse sombrero, ando en el agente vaquero, me encantan los caballos, pero, pues, nada más de abajo, me gusta mucho tomar los fotos, no me gusta subir, es bien. Y llegó un punto donde ya, ya mi manera de vestir diaria, ya no era disfraz, ya era, soy vaquera, ¿no? O sea, me encanta esto de ser vaquera. No, no, pero, pues, ni conozco nada de eso. Pero yo iba a ver si todo vaquera, o sea, es lo importante. Y de repente vi que, este, el ambiente este no me empezó a gustar porque era mucho de, de andar en el peligro. Y yo soy medio nerviosa en esas áreas, ¿no? O sea, es que es peligroso, no me voy a tocar aquí una figura o algo. Y no me gustó, y dije, voy a cambiar, ¿no? Me cambié de ambiente y luego me gusta la música electrónica. Y me empecé a cambiar, a vestir, es como, estaba en una reunión de música electrónica y empecé a hablar en muchos ambientes hasta que encontré el ambiente donde me sentí cómoda, donde decía yo, híjole, está bien padre estas amistades, me ayudan, me invitaron a viajar, me invitan a conocer cosas nuevas, hablamos de temas positivos. Entonces, el chiste es lograr ser consciente de cómo las relaciones personales o te pueden sacar lo mejor de ti o te pueden sacar lo mejor de ti. Otro de los puntos que a mí me encanta, de hecho, creo yo que donde más le he hecho ganas yo voy a aplicarlo, es en el desarrollo profesional y la obra. Desarrolla es crecer y realmente yo creo que la única constante que tenemos es el cambio. A veces es de miedo, ¿no? Si tomáramos una foto de todos los días, cómo nos vemos, vamos viendo cómo nuestra cara se va derritiendo, ¿no? Se va cayendo. Pero pues como nos vemos todos los días, todos los días bien positivos nos vemos bien guapos. Pero en realidad es que todos los días va cambiando algo de nosotros y va cambiando nuestra forma. Entonces, yo les digo mucho a mis alumnos, es que es bien importante el crecer. Y la única manera de crecer es conocer, ¿sí? Y el conocer es prepararte, ¿no? Es para lograrte sentirte bien y segura de algo es conocer el tema. A mí me encanta platicar, ¿no? Y me gusta mucho platicar, obviamente, de temas que es vivido. Ayer me tocó un día muy extraño porque me subía el avión. Y pues yo siempre busco con quien habla. Entonces, senta la señora al lado de mí y yo, romper el hielo. Y viene lleno el avión, ¿verdad? Sí, viene lleno el avión. Y le digo, ¿a qué vas a México? Este, voy a Toronto. Y yo tuve la oportunidad de ir a Toronto en enero. No, pues ya. Le dije yo, amiga, me acabas de dar un par de rato. No intentes. Debería me sacó mi celular. Este, tienes que conocer aquí, te recomiendo este lugar, hablarla. Dos horas a rato. Dos horas. Entonces, me bajo del avión y pido el Uber para ir, este, al departamento. No, amigo, Uber. Yo, ¿cómo está en China? No, está súper bien. Oye, no, bla, 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 bla. Hasta me invitó a salir. Yo, o sea, ya me dijo que el sábado me invitaba a ir a un bar allá en las gámenes. Yo, mira, perfecto. Regreso. Llego y pido, este, me vengo aquí a Puebla. Y en el, en el asiento de al lado, pues se siente una chava, ¿no? Y yo, ¿cuántas cosas para Puebla? Y le digo, no sé, como dos horas. Y yo, ¿vienes a Puebla? Y yo, no, no, vengo después de trabajo. Y yo, ¿quién te trabajas? Y yo, no, pues yo soy manager de, este, una serie de mujeres que son conferencistas para dar empoderamiento a la mujer. Y yo, no, hombre. O sea, dos horas que, ahora sí le dije, dos horas que va a hablar conmigo, súper padre. No, ya está, mimito, ya voy a ir, ya soy, este, ya mimito, a la vez me sonar, ¿verdad? Y, este, y ese es el chiste, ¿no? Para poder hablar de temas, te tienes que sentir segura de lo que estás hablando. Y la única manera es estar segura de eso. Conocer, ¿no? Si algo me gusta a mí es que no me lo platiquen y yo quiero vivir la experiencia. Para vivir la experiencia, pues si tienes que atrever. Yo estoy en cursos de todo. De hecho, ahorita estoy haciendo un curso de corazón de interés. Nunca estoy, no tengo nada relacionado a eso, pero, si igual yo te lo aplico, ¿no? Igual a alguien le voy a dar un consejito. Este, entonces, la clave siempre es buscar cómo puedo aprender de todo. Como, una vez te he entrado en un consejo que creo que ha sido de los mejores consejos que me han dado. Nora, nunca estudies un tema, de un tema en red, nada más, ¿no? Multiplícate a muchos temas importantes. Y yo, gracias. Porque ahí estudié, cuando ven mi currículum a veces dicen, ay, sí está bien difícil porque, pues, ¿a qué te dedicas? Y yo, a todo. O sea, yo tengo, estudié en comercio internacional, pero después hice una maestría en métrica, después hice una educación, y lo estudié en fotografía. Tengo 15 años estudiando pintura, y lo estudié en diplomacia en historia del arte, y lo estudié en terapia, y luego estoy estudiando diseño de interiores. Y dicen, es que está ahí raro, o sea, es que yo, es que todo me gusta. Al final de cuentas, te toco a hablar, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? La única manera de sentirte seguro es creciendo, y la única manera de crecer es conocer, ¿no? Y ahora sí que, una vez que tienes esa seguridad, pues, el cielo es el límite. Yo les puedo decir que el 99% de todas mis propuestas de trabajo, de eventos, de todo lo que hago, es gracias a que trabajo mucho en mi seguridad. En todos los lugares donde voy, ¿cómo llegaste aquí? No sé, está platicando una vez y lo debe visitar. O sea, así. Otro tema bien importante es la salud, ¿no? La salud, siempre tenemos claro que, bueno, hago ejercicio, pongo bien ya, súper bien, ¿no? Pero realmente la salud es un equilibrio entre lo emocional. Y lo mental, ¿no? Lo emocional es, ahora sí que, cómo nos sentimos acá adentro. Porque tú puedes decir, estoy súper bien, ¿no? Y yo, pues, a veces hay en tu cara, porque la verdad tienes unas ojerotas, en que no duermes, andas verde, o sea, te ves raro. Entonces, lo emocional es sentirte bien desde adentro, el buscar ayuda, ¿no? Todo el mundo piensa que con psicólogos, terapeutas, con un chin, es raro. Pero en realidad, así como vas al doctor a hacerte un chequeo, para ver cómo estás también, a veces hay que dar un chequeo acá adentro. ¿Sí? Porque es lo que nos ayuda a podernos desarrollar. Y obviamente, lo mental, lo emocional y lo espiritual, también ahí es importante. Entonces, hay que buscar un equilibrio porque, al final de cuentas, es lo que proyectas. Si tú te sientes bien desde adentro, se te nota. Yo soy, se me nota mucho cuando estoy bien, cuando estoy mal, muy fácil, no hablo, ¿no? Y cuando estoy, cuando me siento bien, pues obviamente siempre busco, se me nota. Sí, se nota porque se brillan los ojos, te sientes alegre, te mueves más fácil, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio. Y por último, es el tiempo y el dinero. Al final de cuentas, es un círculo. Hay que buscar tener... Una clave que tengo en mi vida es, no es que no tengas tiempo, es que no tienes interés. Sí, porque cuando hay tiempo, puedes hacer todo, todo lo que tú quieras. Si quieres hacer ejercicio, te gastes a las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana. Si quieres ver a alguien, haces un cachito. Si quieres hacer un curso, buscas la oportunidad. Entonces, el dinero y el tiempo va ligado, al final de cuentas, es buscar un equilibrio. Bueno, si quieres dinero, ahorra, trabaja. Busca opciones para tener varias oportunidades de tener esto. Entonces, son elementos en donde, pues realmente esto es el marketing personal. Para terminar, son cinco consejos. Hay que cuidar la imagen, nuestro empaque. Es la manera como la gente nos ve. Hay que buscar cómo nos sentimos bien. Dos, tu personalidad es el eslogan. Hay que ser tú mismo. A lo mejor a todos no les vas a gustar, como yo a la maestra que no le caiga bien. Pero hay una regla 80-10-10. Al 80% de las personas que conozcan les vas a caer bien. A un 10% ningún ni vale, ¿vale? Y al otro 10% del EGESMAN, conséntrate en el 80%, es más. Las relaciones interpersonales, pues es tu campaña publicitaria, lo que la gente habla de ti. Tus actitudes y actitudes es lo que vendes. Tu actitud y lo que sabes. Y por último, las relaciones públicas es tu medio de comunicación, ¿no? Al final de cuentas, son cinco elementos que tienes que cuidar, pero consciente. Si eres consciente de, les aseguro que las oportunidades se les van a ir a abrir y te sorprendes. O sea, dices tú, nunca lo pensé. O sea, yo ahora que vivía aquí. Oye, pero la señora de la vía ya me dijo que me va a contratar para que le dé un curso en su pareja. O sea, el chavo del Uber ya me pito un par. Este, la chava de ir ya me dijo que voy a ir a unas conferencias el sábado hoy día. Ya te voy a dar a llamar. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Cómo cuando aplicas estos pequeños detalles, ahora sí que vida sorprenden. Bueno, pues espero que les haya gustado las recomendaciones y más que dos, que las apliquen. Muchas gracias.